Yo soy de los que creo que el homosexual puede hacer lo que quiera con su vida. El gay, al que hay que dejarlo casarse, hay que dejarlo que haga lo que quiera. Hay homosexuales que hacen más bulla que los otros. Los que hacen bulla mayormente pertenecen a los LGTB. Los que no hacen bulla no pertenecen a ningún tipo de movimiento y como no hacen bulla... Yo no puedo irme la trompa contigo que te siente mujer hoy. Yo se lo dije a ustedes, ustedes no me quieren creer. Tanto temprano le van a... Yo estoy de acuerdo, señores, yo estoy de acuerdo con que aprueben todo. Aprueben la droga y aprueben todo. Que se desacate todo el que se quiera desacatar. Ok, chicos, yo estuve viendo un programa estos días que estuve al punto de llamar. ¿Tú vives programa? Sí, yo entrevisté mi programita, tú sabes, para ver la competencia. Bien, bien, bien. Hay que estudiar al enemigo antes de uno atacar. ¿Cómo? Hay videos de poder metal. Entonces, veo que están hablando del matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Señor Reprento. Entonces... No, continúa, continúa. Ellos estaban dando sus opiniones sobre el por qué cada uno de los que estaban en el equipo estaba de acuerdo. Y hubo algo como que me dio ahí. Yo acepté y traté de respetar las opiniones. Guau, cuando tú hiciste eso, yo vi como un ángel que se te puso... Nota, nota. Ahí no hay que hacerle mucho para que se ponga así, ¿eh? Seguimos, seguimos. Tú sabes que hay que hacerle interrupciones del lugar. Seguimos. Claro. Las opiniones. No me pregunten cómo era el ángel, pero lo vi. ¿Cómo era? Tenía los ojos azules. Yo lo vi. No, 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 yo lo vi y punto. Tenía una túnica blanca. Replandeciente, replandecía. No vivía en su rostro. No lo vivía en su rostro porque demasiada gloria. En tres minutos más, lo voy a escuchar a la voz. Tenía una gloria tan que no vivía. Seguimos. Se llamaba Stinky, ¿eh? En paz descansa, Stinky. 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 Seguimos. Entonces, dentro de todas las opiniones, porque obviamente las opiniones se respetan, hubo algo que no me cuadró cuando metieron el faltor Dios. Ahí. Y ahí yo dije... Ahí. Están hablando pupú. ¿Qué? ¡Ey! 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 Están hablando pupú. Yo tengo que sacar para darle la mano. Tú sabes que independientemente de lo que nosotros todos pensemos, tú no puedes venirme a decir a mí que tú no estás de acuerdo con eso porque a Dios no le gusta. ¿Cómo tú sabes que a Dios no le gusta? La palabra. ¿Cómo tú sabes que Dios no está de acuerdo con eso? La palabra. La palabra. La palabra. La palabra de que Dios te diga que yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a preguntarle a la Teo que ha leído siete Biblias. Dígame, Ateo. ¿En qué parte de la palabra dice que Dios no está de acuerdo con la homosexualidad? Yo sé que usted va a... A darnos luz. A edificarnos. Bueno, ya yo lo he leído varias veces y todavía no he encontrado la parte donde sea Dios que diga que te encuentra la homosexualidad. Al contrario. No fue Pablo que lo dijo. Al contrario. Usted encuentra en el Antiguo Testamento, antes que me salgan con barra basada, en el Antiguo Testamento usted encuentra que le dicen a los levitas, a los sacerdotes de la iglesia, que no pueden tener homosexuales y protitutas y lesbianas en el lugar. Pero cuando tú vas a la traducción del término original, se estás refiriendo a personas que practican la prostitución al lado de la iglesia. Me explico para que entiendan, porque esto es fuerte. Había personas que se protituían cerca de la puerta de la iglesia o del Templo de Jerusalén. Entonces, los días que se celebraban las fiestas cristianas, se les prohibía de que practicaran la prostitución al lado de la ceremonia sagrada, porque se veía muy feo una persona teniendo relaciones y cogiendo placeres cuando la doctora está haciendo sacrificio. Las fiestas judías te refieren, ¿no? Pero después que pasan las fiestas judías, tú puedes tener relaciones alrededor. O sea, queriendo decir de que Dios no está en contra de eso, sino que se ve irreverente en el momento. Te van a dar con la de mí tú ahora. Escúchala ahora. Eso es antinatural. Contranatura. Antranatura. Yo voy a favor de la contranatura. Dios. ¿Cómo le vas a decir? ¿Qué dijiste? Mira, mira. Es decir, era una imprudencia, así como es imprudente que un cristiano ponga una bocina al frente de una persona. Eso mismo. Yo no puedo poner un dembow frente a una iglesia. Eso era una imprudencia. No, porque esa bocina está tedificando la tuya. Sí, eso está edificando. Eso es palabra de Dios. Viene lo de contranatura. ¿Cómo que dice una cancionita nueva que el evangelio está tan bueno? Es más bueno que hueler. Es más bueno que... Sí. Lo de contranatura. En realidad no estoy seguro. Lo de contranatura. Ya el mundo está sobrepoblado o está poblado. Lo de contranatura viene porque Dios le dice a Adán y Eva, te he creado una yudidonia. La yudidonia, el varón tiene lo que la dama necesita. El varón tiene un pene, la hembra tiene una vagina y los dos se complementan. Y el complemento crea la reproducción. Esa es la yudidonia a la que se refiere. No se refiere a que tú no puedes tener una pareja que no sea homosexual. O sea, que obligatoriamente yo tengo que reproducirme si yo estoy con mi pareja. Es obligado. Espérate. La necesidad del momento era reproducirse. Ya no es necesario. En ese momento. Porque si fuera necesario, entonces estuviéramos violando otro mandamiento. ¿Cuál? Que es contranatural comer carne. Cuando Dios le habló a Adán y Eva, le dijo dos cosas en esa contranatura que no la suman. Dios le dijo, come de los frutos, de los frutos. Sí. Y reprodúzcanse. Entonces los contranaturas parece que nada más se fijan en la parte de la reproducción, pero no se fijan en la parte de alimentación. Entonces están pecando en una parte por querer juzgar a otro grupo. Deberían de ser vegetarianos. Exacto. Entonces. Ya tenemos un amigo que está en lo correcto. O actualizan la palabra a los nuevos tiempos o cumplan con el otro mandamiento. Me parece que tienen que actualizar. O sea, conveniencia que tú me estás diciendo. Sí. No, según yo estaba leyendo, van a hacer otra Biblia. Sí. Y esa católica está en eso. Está trabajando en eso. ¿Qué te digo? Eso es otra Biblia. ¿Qué te digo? Al final de la jornada esto es la misma mierda. Yo creo que la gente tiene que ser hermosa. Mira, 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 mira. Espérate que la cosa se fue más para adelante. Sí. Tú no estás de acuerdo con que dos personas del mismo sexo se casen, ¿verdad? Sin embargo, a ti no te importa que ellos vivan juntos. Yo me quedé como que... O sea, la única diferencia es un bendito papel y ya. Y te voy a decir una cosa. Es un papel. Espérate, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, dos personas del mismo sexo tienen 30 años viviendo juntos. Porque no se pueden casar, evidentemente. Y en esos 30 años adquirieron bienes. Vamos a suponer que uno de esas personas tenga hijos. No importa los 30 años que tú viviste. Si la pareja tuya se murió, te fuñiste porque tú no eres edad, porque tú legalmente no eres nadie. Esa es la parte mala. Eso yo le llamo el infierno en la tierra. Esa sería como la paga de... ¿Cómo el castigo? Sí, tanto lo de no poder tener hijos. Tanto lo de no poder tener los privilegios que tiene... Que la ley te da por estar casado. Yo soy de lo que creo que el homosexual puede hacer lo que quiera con su vida. Yo todavía creo. El gay, al que hay que dejarlo casarse. Hay que dejarlo que quiera con su vida. No metes en eso. Ahora, yo lo que estoy en contra es cuando la comunidad LGBTQ quiere cambiar lo que ya está. Quiere imponer. Quiere imponer y quiere que el mundo lo vea obligado. Que el mundo cree leyes a beneficio de ellos. O sea, no, ok, tú quieres casarte con un hombre, tú te quieres casar con una mujer. La felicidad es ella. Ok, tú te puedes casar. ¿Qué más, amor? No, yo me siento un unicornio. Ya te está pasando. Tú te sientes un unicornio. Ok, ahora hay que crear ley y hay que crear establo mágico también. Para que tú vayas y cagues en mierda mágica. Yo no voy a favor por esa misma situación. Y ahí se ve que los gobiernos de ahora están siendo muy tolosos porque están haciéndole caso a los otros. Hay homosexuales que hacen más bulla que los otros. Los que hacen bulla mayormente pertenecen a los LGTB. Los que no hacen bulla no pertenecen a ningún tipo de movimiento. Y como no hacen bulla, el que hace bulla es que la gente le presta atención. Igual que a los religiosos. No todos los que son homosexuales, bisexuales, transsexuales, lo que sea, pertenecen a ese grupo. Hay personas que tienen su sexualidad y no les interesa decir su sexualidad. Es más, te voy a decir una cosa. La mayoría de los que son homosexuales, transsexuales, bisexuales, perrocesuales, hasta el ateo cristiano sexuales, todos los que son así, ni siquiera saben lo que significa LGTB. Y si ustedes creen que es mentira, ustedes comienzan a entrevistar y preguntar en la calle, ¿qué es LGTB? Y te dicen, la primera de esta, ¿y dónde surge esto? ¿Quién fue el que lo escribió? ¿Cómo se formó? ¿Cuáles derechos están reclamando? No saben decirlo porque la voz de un grupito hace que todo el mundo crea que todos los homosexuales son unos necios que te están jodiendo la vida. Como también muchas personas piensan que porque dos o tres cristianos están jodiendo, creen que todos los cristianos te están molestando la vida. Si no es así. ¿Cuál es la diferencia entre dos personas del mismo sexo que vivan juntos y yo que vivo junto con mi esposa? Que no puede haber amor en dos personas del mismo sexo. Espérate. Recuerda. ¿Ah, no? No, es contra natura. No puede haber amor. Yo vivo con mi esposa y yo no estoy casado legalmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ellos viven juntos como quieran, prácticamente están casados. Para un pente gota, ¿tú estás pecando? Yo estoy casado. ¿Estás pecando para un pente gota? Tengo para decirte que legalmente... Salúdale, posa J.R. Son gente ignorante, mira, legalmente. Tú eres mía. Te voy a hablar de leyes ahora. Legalmente, cuando tú duras cinco años viviendo con una persona, aunque tú no te has casado con esa persona, y esa persona goza de lo que ustedes sembraron en esos cinco años. Pero si son del mismo sexo no. Y si usted... Si son del mismo sexo no. Yo no voy a opinar. Si son del mismo sexo no. Libre y ahí es... Porque si su esposa tiene forma de demostrar que ustedes duraron esos cinco años, digamos que usted, por casualidad de la vida, usted le sacó un seguro. A esto se le llama vacío legal. A ella tiene una forma de demostrar que usted sacó ese segurito y que ustedes tienen cinco años. Usted y ella son prácticamente casados. Claro. Siempre y cuando el tipo esté divorciado de la otra... Sí, eso es cierto. Bien. O sea, que si usted tiene diez años viviendo con él y él no se ha divorciado de la doña primera, usted se jodió. Sí, eso es cierto. Pero eso no aplica para la persona del mismo sexo. Pueden... Los homosexuales... Cásense todos ya. Los gays, los gays, cásense todos ya. A mariconiato ya. Lo que a ti no te afecta, no te metas. Pero ¿y cómo se van a sacar si no lo quieren permitir que se casen? No, el gobierno que están aprobando tanta mierda. ¿En qué te afecta a ti? ¿En qué te afecta a ti que no le quieran que no le quieran? Voy a meter el detalle. Mira, yo no voy a favor del casamiento. ¿Por qué? Porque es una ley que ellos están exigiendo o un derecho que ellos están exigiendo, ¿verdad? Sí. La comunidad es el LBT. Pero así me invito, cuando se le apruebe, se van a seguir aprobando más que le va a afectar. No, eso no lleva a nuestros niños. Que llegue porque tú no eres Nandotradamo para estar adivinando. No, no están adoctrinando, mi amor. Te voy a ayudar. Mira, mira. Ya el mundo que nosotros conocimos no volverá. Dice la palabra que el que sea santo que se santifique más en los últimos tiempos y el que no, que se compre un gramo y le dé para la calle. La palabra dice eso. No, lo que pasa es que... Pablo lo dice a su manera. Para la vida nueva. Pablo lo dice a su manera y yo lo digo a la mía. Señores, la realidad, nosotros no vamos a cambiar el mundo. No. El mundo hay que dejarlo como está. Yo el mundo lo veo ahora como el que madure vivo. El mundo es cíclico. El que más resista. Porque hay demasiadas complicaciones, hay demasiado tollo. Las líneas que se están bajando se ve que estos gobiernos están muy idiotas o uno no sabe realmente lo que está pasando. Entonces yo personalmente lo que creo es que cada quien tiene que hacer lo que quiera con su vida. Fíjate. Este varón parece perteneco tal. Los padres están perdiendo sus derechos. Los padres están poniendo a que sean los hijos que controlen la familia. Sí. Y por el asunto de las mujeres, las mujeres exigían derecho ahora. Las mujeres están teniendo una desigualdad con el hombre muy fuerte que está llevando a que no hay equidad. No hay equidad ahora. Entonces si no hay equidad, entonces la cosa se complica automáticamente porque en vez de tú crear leyes para tú balancear, para tú educar, tú lo que estás haciendo es desbalanceando. Entonces cuando tú desbalanceas, tú creas caos. Porque este que está aquí arriba va a hacer lo que quiera con el que está aquí abajo. Entonces tú lo que tienes que tratar, si tú eres tan inteligente y la posición tuya te permite a ti demostrar tus capacidades, para qué tú estudiaste, cuáles son tus habilidades. Usted tiene que instruir y educar. Vamos a demostrar, a ver, vamos a poner a esta gente a que tenga la par. Si tú maltratas a un hombre son cinco años, si tú maltratas a una mujer son cinco años, si tú agarraste y hiciste esto, cinco años y tú hiciste esto. Los policías se curan contigo cuando tú vas al destacamento. Todo eso está pésimo. Pero eso se puede cambiar porque es cuestión de cultura y educación. Es un asunto de equidad. A mí me aruñan a ver si yo quiero el destacamento. Con ese tema del LGBTQ y toda esa mierda, toda esa mierda del LGBTQ, toda esa vaina, eso de crear leyes por dos o tres personas, no. Pero fíjate ahora, por ejemplo, las películas. Ahora mismo tú tienes que obligatoriamente meter homosexual en la película. Es obligado. Es obligado. Es en serie de niños. Pero adivina qué. Es en serie de niños. Pero adivina qué. Si un heterosexual se queja, es censurado y está hablando mierda. Sí. Entonces tú le estás quitando peso. Tú no estás haciendo, tú no estás creando equidad. ¿Cómo tú me pones Superman gay? Entonces yo estoy haciendo mi película con mi presupuesto. No hay un hombre gay. Y yo no puedo meter lo que me dé mi puta gana. Yo tengo una empresa. Y mi empresa, yo quiero, yo no quiero caballos. Yo tengo que meter caballos porque ustedes entiendan que yo tengo que meter caballos. La política no es. Eso es una estupidez. Eso es una estupidez. Tú le estás quitando a uno para ponerle al otro. Al final de la jornada, lo que se está demostrando es que ustedes lo que son unos estúpidos, lo que están tratando de poner hijos de color. Al César, lo del César y a Dios, lo que de Dios. Esa genialidad que hicieron los Oscars. Prepárense que si no estamos muertos de aquí a 10 años, ustedes van a ver ellos diciendo, esto no es sostenible. Y te lo voy a poner fácil. Cuando llega el momento que todos los nominados o parte de los nominados sean dos morenitos como yo, par de homosexuales, par de leviana y par de cosas más que se inventen, y el mejor actor sea un tipo como Leonardo DiCaprio con los ojos azules o verdes, y no haya el renglón para premiarlo a él, y la gente diga, pero el que se merece el premio es él, pero no lo podemos premiar porque hicimos renglones para todas las cosas raras que hay, pero él no cumple con los requisitos de las cosas extrañas. Entonces van a tener que echar para atrás su porquería, porque la van a tener que echar. No, yo no creo que lo echen para atrás. No, no. Va a llegar un momento donde van a tener que romper el ciclo. No, hay contrario. No, no creo, no creo, no creo. Mira, lo voy a meter en el tema. Este tema va a durar más tiempo. Voy a aprovechar este mismo tema para meter un tema que teníamos pendiente. Es lo mismo que está pasando la nadadora. Sí. Una nadadora. Ciertamente. ¿Qué fue lo que pasó con la nadadora? Sí, se ahogó. Estamos como la tipa, el tipo, que peleó con la tipa. Decide. Ay, Dios, no. Es como el tipo que peleó con la tipa porque el tipo era transsexual. Sí, sí. Le permitieron luchar al final de la jornada. La UFC creo que fue la UFC. Parece que le tocó pelear con una mujer feminista. No, yo le meto manos. No, si somos mujeres los dos, le di en cuenta. Le voy a leer el título de la nadadora, perdón. Dele, Bianca. Una nadadora transgénero de Estados Unidos, bate récords locales, femeninos, tras competir tres años como hombre. ¿Tú sabes lo que yo haría en ese caso? Si tú me preguntas a mí. O sea, le sumaron los años que compitió en el año de hombre. Ajá. Ella batió récord como hombre y como mujer. Ajá. Dentro de la mujer, batió el récord porque era hombre. Y dentro de los hombres, viceversa. Y si él se puede identificar como un animal ahorita. Yo ni nada voy a decir. No, eso está sencillo, mira. Oye lo que yo haría en ese caso. Tú no leíste el tipo que se quiere casar con un servilletero que se divorció de la muñeca inflable. Pero tú viste la tipa que se divorció de ella misma. Por supuesto, porque no se soportó, loco. No se aguantó. Yo vivo divorciado. Mira, ese tema está sencillo, mira. Usted es transexual y usted siente que usted es mujer. Oh, yo personalmente no me aclaría una cosa con otra. Pero para llevarlo al extremo, crea una competencia de transexuales. Sí. Es verdad. Sí. Ah, pero yo parezco. No, pero yo parezco. Soy yo que estoy poniendo la ley. Deberían de ponerme allá. Yo creo que tú tienes que tener que tener que ser como estúpidos. Lo que pasa es que para ayudarte con tus estupideces, para ayudarte con tus estupideces, tú eres transexual, ¿qué es lo que tú te sientes mujer? Sí, vamos a crear que yo te sientes transexuales. Aunque yo no quiera. Aunque yo no quiera. Aunque yo no quiera. Aunque yo no quiera. Indirectamente están sectorizados como quiera. Pero es que yo no puedo irme a la trompa contigo que te sientes mujer hoy. Yo se lo dije a ustedes. Eso no tiene sentido. Tanto temprano le van a abrir un renglón. Prepárense para abrir un renglón. No, se le puede abrir un renglón. Se lo van a hacer. Pero no recular para atrás, no van a recular para atrás. Tienen que hacerlo porque no es justo. Esa agenda va para adelante con todo. Ellos le van a hacer un renglón para toda su porquería. Esto aquí en este país, ¿tú crees que es posible que en las leyes de aquí, en la porquería de leyes que tenemos... Dani. Hay como... Dani. No, las leyes me gustan, me gustan, me fascinan. Bueno, las hermosas leyes, las preciosas. Pido perdón, cariño, los amo. Aquí son una porquería las leyes. Aquí son una porquería las leyes. Aquí, ¿qué? Las hermosas leyes que hacen en mi país, preciosa, ¿tú crees que es posible que exijan que como requisito en los partidos tengan que las mujeres tener un 33% de mujeres en los partidos y en los movimientos y en las instituciones? ¿Tú crees que eso es justo? Vamos a poner, vamos a que den el caso de que tengamos un sitio, una provincia, un campo donde los más capacitados, la mayoría sean hombres. ¿Qué van a hacer en ese caso? O en una institución, en un renglón, en un área que es una carrera que la que la estén estudiando, además la estén estudiando los hombres, que a las mujeres no les interesa estudiar esa carrera. ¿Qué van a hacer? ¿Van a disminuir los empleados? ¿Van a disminuir a las personas de esa carrera porque no cumplen con el promedio que necesitan? O sea, son vainas. Que tú dices, no, es para ayudar el equilibrio. El equilibrio se ayuda cuando se dice, se va a permitir mujer y hombre. Y si hay una mujer que vio que no le dieron el empleo y ella se siente que no le dieron el empleo porque fue por sexismo o lo que sea, vengan y reclamen y justifíquenlo y explíquenlo. Y si es verdadero, se lo damos. Igual que si fuese hombre. Ahora, ahora, no pone una regla, que no, que tanta cantidad de tanto y tanta cantidad de tanto, pues no es una sustancia química que estamos haciendo, no es un elemento. Los que nos gobiernan, estoy hablando, no, los tigres que están allá arriba, los que están haciendo unas, están poniendo unos huevos, están poniendo unos super huevos que de verdad es penoso. Yo cuando veo todo lo que está pasando, hasta entristece un poco, en realidad, porque los hijos de uno vienen, uno tiene que meterle mano full a los hijos de uno para que no absorban toda esta estupidez. Porque la línea que viene ahora, estos tigres que vienen, realmente no veo la capacitación, no veo su preparación, no veo nada. O sea, veo que la hija mía da mejores ideas, toma mejores decisiones que estos tigres. A estos tigres, estos transexuales, tú es el que se siente, usted se siente a su unicornio, ok. Hay alguien más que se siente a su unicornio para crear un establo mágico, fantasioso, un establo, sí, miren, usted de los unicornios, allá. Quieren competencia de unicornio también. Competencia de unicornio. Usted que se siente, yo me siento una mata, sí, allá, usted, para allá, la mata. Porque como hay heterosexuales, hay homosexuales, hay gays, también tenemos los que se sienten ser caballo de mal, también tenemos los que se sienten ser camisas de fuerza, y cada uno vamos a sectorizarlo. Se sienten mal cuando tú los sectorizas, pero es que no hay forma. Pero es que tú no te puedes sentir mal si yo te sectorizo, si tú me sectorizas, pues yo soy heterosexual. Exactamente. Entonces, porque yo soy heterosexual, entonces yo soy lo peor, yo soy la más mierda del mundo, pero entonces yo tengo que tolerarte, yo tengo que entenderte a ti, yo te tolero y te entiendo. Ahora, al César lo que de César, como dijo Dani, no con el contexto que lo puso, porque Dani no es pariguayo. Al César lo que de César, mi hermano, nosotros respetamos, lo entendemos a todos, yo creo en la tolerancia a plenitud, un mundo bonito con todo, sí, heavy, teletubi y todo. Pero no, yo estoy de acuerdo, señores, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que aprueben todo, aprueben la droga y aprueben todo, que se desacate todo el que se quiera desacatar, no como estos religiosos cristianos que están luchando en contra de la corriente. Mi hermano, no luches contra la corriente, que si el mundo se lo va a llevar el diablo y la Biblia supuestamente dice que el mundo se va a joder, qué mierda es lo que usted hace hablando. Es verdad, si el Apocalipsis dice todo eso, ellos están siendo usados por el diablo, si la Biblia lo dice, nosotros estamos en contra de que se cumpla el propósito, usted está siendo usado por el diablo, o sea que toda esa marcha que ustedes han hecho anti-homosexual iba y nació de balde. Pero claro. Las opiniones emitidas en este espacio son responsabilidad de cada quien que la diga. Eso es cierto, entonces, señores, eso es un asunto de razonamiento. Tenemos que respetarnos todos. Estos tigres tienen que analizar un poquitico más. Eso es el diablo que te mete un bloqueo a ti en la cabeza. Sí, no, claro, sí. El diablo te está usando. Sí, me está usando feo a mí. No es a mí, no, como ustedes piensan, no es a él. No, me está usando feo. Retomando el tema de JR, yo estoy de acuerdo con que se apruebe el matrimonio gay. Estoy de acuerdo con que se apruebe todo lo que se quiera aprobar. Todo lo que se quiera aprobar. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque para la generación que viene ahora, ahora es que se va a saber qué es lo que es con los padres. Sí. Ahora es que se va a saber si es verdad que usted es papá o que usted es un fanático religioso o un loco de su casa. Porque eso dice que el mundo tiene que cambiar por usted. El mundo no va a cambiar por usted, mi hermano. ¿Quién carajo es usted para que el mundo cambie por usted? Es que si es antinatural no se da. No sé si tú me entiendes. No, no es que sea antinatural o no. Si es antinatural no se da. Usted tiene que demostrarse a usted y demostrarle a su familia que usted puede y usted tiene que demostrar que usted no es un inútil o que usted no es una inútil. O inútil, le pudiésemos decir con el lenguaje exclusivo. Usted tiene que demostrar que usted no es un inútil. ¿Cómo se dice? Inútila. Inútile. Inútile. Inú. Ay, concho. Le dejamos de tareas. Tiene que demostrar que no es un inútil. Equíbanlo abajo cómo se escribe. Sí, cómo se escribe. Inclusive, por favor, demuestren qué tan bacanos son ustedes, esa gente que son intolerantes, a que quieren que el mundo cambie por ellos. Tanto los LGBTQ+, como los impertinentes de los gays. No estoy hablando de los gays en general, los que son impertinentes. Porque yo tengo amigos que son homosexuales, tengo amigas gays y todo. Son gente respetuosa. Porque los que hacen puyas son los pájaros. Por eso yo estoy de acuerdo. Por eso que yo estoy de acuerdo que se casen y que le permitan su privilegio. Porque yo conozco gente que tiene relaciones más estables que heterosexuales. Yo conozco. Sí, sí. Hay que darle su espacio. Sí, es cierto. Pero no quiera tampoco que el mundo cambie por ti, mi hermano. Eso no, eso no tiene ni siquiera ningún sentido. Son especiales. Es que ellos están divididos, Bianca. Hay pájaros. Si usted quiere venir a darme luz, por favor, en este caos, escríbanos a todas nuestras redes sociales. Todos de nosotros estamos de acuerdo. No, yo no sé, porque no sé si tú estás de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que se apruebe todo, que se apruebe todo. Porque ahí es que se va a ver qué es lo que es con la educación de la gente. Tomando en cuenta que hasta con la educación está habiendo problemas. Porque no se está manejando un nivel para que la gente aprenda razones, para que la gente se eduque. Lo que se está manejando es como para que la gente se programe a lo que, a la línea de lo cual uno lo quiera. No, no, olvídate de eso. Se está matando el razonamiento, se está matando el pensamiento, se está matando la libertad, que eso es algo que es preocupante. Pero ahí es que se va a medir realmente cuáles son los tibios y cuáles son los fríos. Ahí es que se va a medir realmente cuál es su función. Si usted lo que es un fanático es un loco, o de verdad usted es un buen padre, una buena madre, un buen cristiano, un buen budista, un buen loco, usted quiera que termine con insta al final. Y así sucesivamente. Y ahí, esa es mi opinión. No se la de ustedes. Señores, gracias.